El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Como si se tratara de esas películas taquilleras como fueron Rambo o Rocky o mucho más acá en el tiempo Harry Potter, que tienen varias versiones el gobierno intenta sacar provecho a una cuarta versión del dólar soja La última versión, la que está ahora disponible, es diferente a todas las demás ya que no tiene un tipo de cambio fijo, sino que está generado por un mix que es un 75% de las liquidaciones a través del mercado oficial y el resto una libre disponibilidad para los exportadores al 25% que pueden ir al dólar MEP y comprar ahí justamente el dólar en este tipo de modalidad financiera No obstante, esta cuarta versión del dólar MEP es la más baja si tenemos en cuenta sus términos de intercambio con lo que es justamente el dólar MEP este dólar financiero Un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba muestra que es el menos competitivo en sus cuatro versiones, este que está disponible hasta el 30 de septiembre El primero tuvo un valor en términos del dólar MEP de 236 dólares por tonelada El segundo, un valor de 290 dólares por tonelada El tercero, 235 dólares Y el cuarto, el que está vigente en la actualidad, 240 dólares por tonelada ¿Qué es lo que busca el gobierno con este nuevo tipo de cambio diferencial? Que a diferencia de los otros, que era justamente para el productor pero acá es un incentivo, como decíamos, para los exportadores tratar de generar un ingreso de 2.000 millones de dólares De esos 2.000 millones de dólares gastaría un 30% para lo que es el gasto de importaciones que todavía tiene pendientes de pagar y otro 30% para lo que es justamente mantener la brecha cambiaria este dólar oficial a 350 pesos que están hasta las elecciones El resto serían ingresos genuinos para el Banco Central Mientras tanto, el productor en la última semana tuvo más dinámico en el mercado disponible de soja de Rosario teniendo en cuenta que el valor de 140.000 pesos la tonelada escaló a 160 y eso es un incentivo adicional ¿Qué puede llegar a pasar con la perspectiva? Indudablemente el gobierno va a obtener ese objetivo de 2.000 millones de dólares que le van a ingresar a sus cuentas El gran interrogante es saber si le va a alcanzar hasta diciembre cuando se vendría la renovación del gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!